¿Te cuesta muchísimo utilizar la computadora? ¿Te trabas a la hora de hacer tus producciones? ¿Querés aprender a grabarte a vos mismo? Entonces, estás en el lugar correcto. Academia Music Pro Mastery, donde vamos a enseñarte todos los conocimientos teóricos que necesitas para poder desenvolverte en el mundo del compstudio correctamente, llevando tus producciones de 0 a 100, sin ningún tipo de limitación. Vamos a darte herramientas y conocimientos que son realmente clave a la hora de armar una producción. Como por ejemplo, ¿cuáles son los componentes principales de una computadora? ¿Cómo funcionan cada uno de ellos? ¿Y cuál tenemos que priorizar en el armado de la misma? ¿Qué es una placa de audio? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo elegir una? Y también conocimientos más avanzados, como por ejemplo, ¿qué es el beat-tep? ¿Qué es el sample rate? ¿Cómo exportar completamente tu canción? Y todas las etapas de la producción. El curso cuenta con más de 4 horas de videos y se va a ir actualizando constantemente con todas tus dudas y consultas, en donde vas a estar totalmente acompañado de principio a fin. Ya no vas a necesitar más ese amigo molestándolo, haciéndole preguntas de cómo se hace esto, cómo se hace el otro, porque para eso vamos a estar nosotros. Y para finalizar, quiero comentarte que el curso está dictado por dos instructores para que sea aún más didáctico. Y vamos a darte las herramientas que necesitas para alcanzar eso que tanto buscas. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!